Piropo fuerte a un streamer. Ren Rice, Nicole... Nicole y Ren Rice se están peleando, ¿ah? Se están peleando Nicole y Ren Rice. Parece que Nicole Fonseca se la lleva. Parece que Nicole Fonseca está en carrera. Se la puede llevar Nicole Fonseca. Pero está remontando Ren Rice, ojito. Ren Rice acaba de remontar. Acaba de remontar Ren Rice. Y Nicole Fonseca se queda atrás. Esto parece que es... Nicole Fonseca tomó de la delantera a Nicole Fonseca. ¡Y salió! Nicole Fonseca, cachos. El piropo es... El piropo es el siguiente. ¿No tienes hambre? Porque me provocó hacerte una sopa. ¿Ok? Esa es. ¿Ok? Esa es el piropo. No tienes hambre porque me provocó hacerte una sopa. ¿Ok? Esa es el piropo. No tienes hambre porque me provocó hacerte una sopa. ¿Ok? Ojo. Ojo. Gente, terrible lo que pasara acá. Me voy a quitar los audífonos. Ojo un. Tengo miedo, yo también tengo miedo. Me voy a quitar los audífonos. On s'a 수vo, de desarrollo personal una renta, dale un abrato. Espero que tenga verdad. No, no, ya te mi Le gustó, le gustó Le gustó, le gustó Le gustó, muchacho Le gustó Le gustó Listo, muchacho Puglimos el piropo fuerte